Rompe para adentro, 90% de las ocasiones busca una definición al segundo palo con Rosca. Ojo, Messi, Nacho corta, balón para Rakitic, Rakitic recorta, va a tirar con la izquierda Rakitic... ¡Gol! Lazo descomunal de Iván Rakitic, desde la frontal del área, el recorte con la derecha, el latigazo tremendo de Iván Rakitic, se cuela el fusil, el obús de Rakitic, Santiago Berrabeu, Arte la Liga, cambio de líder ahora mismo, Real Madrid 1... Un delantero solo tiene que estar bien, entre comillas, un momento, es lo que te da la gloria. Luque Baggio, con Rakitic, va a buscar porterías... ¡Sí, gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Oye, tío, que los viejos rockeros nunca mueren! ¡Oye, tío, que ha chutado Iván Rakitic! ¡Oye, tío, que dice que nunca se rinde! ¡Oye, tío, qué golazo de Iván Rakitic! Rakitic para marcar, Rakitic para lograr... Conducción de Rakitic. Sigue saltando obstáculos. ¡Guau! Lo que acaba de hacer Rakitic. ¡Para un parado en balé! ¡Gol! ¡Gol! Aquí la acción, con la cabeza, autopase... Y después... Esa gran acción para CR, el tanto de Pelé. Sí. Y hablamos de Rakitic, para mí, puede ser una de las mejores jugadas del año, sin ninguna duda. Como es, como primero tira de pelé. Movimiento de Sandro y también de Luis Suárez, aclarando ahí el flanco izquierdo de Jordi Alba, que es el hombre que recibe. Y ni esta. Pues sí. Rakitic va a disparar. ¡Disparo! ¡Gol! ¡Lazo de Rakitic! El mejor jugador croata de 2015. Le dejaron unos metros a Iván Rakitic. Está trabajando muy bien el Deportivo de La Coruña, pero a la que se deja un poco de distancia, el Barça tiene buenos chutadores. ¡Zambo Pazo! Obús de Rakitic, imparable para Germán Lux. No tenía ningún apoyo por delante. Ha querido competir y en esa conducción, la verdad que no ha estado bien. Sergi Roberto, cuidado, Rakitic que rompe el espacio. Rakitic ha habilitado, Rakitic. ¡Gol! 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 ¡Gol del Barça! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Iván Rakitic! Para abrir el marcador con ese pase de Sergi Roberto. Rompe muy fácil Rakitic al espacio. La pica ante Thibaut Courtois. Parecía la repetición de la de Messi, pero esta sí va dentro. Lo va a ejecutar Lucas Ocampos buscando la potencia, buscando conectar con el desinico Mariano y con Ramos, que también se ha sumado al ataque. Ahí está precisamente Ramos buscando la provocación. Ramos lucha por la pelota suelta. ¡Rakitic! ¡Es un golazo! ¡Gol! 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 No buscó el desequilibrio... Rakitic! Para Messi. No hay fuera de juego. ¡Gol! 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 Desatascó el partido el 10 del Barça en el minuto 25 de la primera parte. Tiene un portero, revo. Bueno, esta parece que es de Rakitic. ¡Rakitic que va a tirar! ¡Gol! ¡Gol de Sevilla! ¡Gol de Iván! El terrible gol de Iván Rakitic. Marca el 1-0. Se abre la barrera. Eso es lo que parece porque está discutido. El Papu para Jordán. Buena apertura para Reki. Prepara el centro a poner Reki de Trippier. Ese balón lo cabecea con Domiya. Mete el puño a Janoblag. La toca Papu y despeja a Limar. Qué dudas ahí. Qué problemas para la defensa de la Leti. Se la lleva Reki. Dice el árbitro que no pasa la da Reki de que va a golpear. ¡Pero qué golazo! ¡Pero qué golazo! ¡Gol! ¡Gol descomunal! ¡Gol! ¡Gol de Iván! ¡Gol del terrible! ¡Gol de Iván! Frui se puso de acuerdo con Jesper Olsen. ¡Es el que marca el gol! ¡Cuidado Radcliffe la vaselina! ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! ¡Quinto de la manita! ¡Ahí llega el croata que no sé qué quiere hacer! Se quiere quitar la camiseta o algo parecido. Se la pone del revés Y la felicitación de sus compañeros Llega el quinto Esto ya es un festival para el Camp Nou Y Rakitic que ha querido Qué bien ahí Iniesta Dejando el balón para Neymar Por delante Luis Suárez Ahí se ha hecho un lío Neymar Eleva el balón Luis Suárez Para la llegada de Rakitic ¡Gol! De Iván Rakitic Cierra el partido de Barcelona Cuando tan solo llevamos Un minuto de la segunda mitad Hoy sigue siendo absolutamente contundente Su regreso al fútbol La florección de Vermaelen Luis Suárez Suárez se va solo Rakitic La tiene el croata Mano a mano Rakitic Gol, 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 gol ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gooooooooool del Barça! Marca Iván Rakitic Le cogió el Barça Le pilló una vez al Betis Se quedó solo Rakitic El ex-sevillista marca en el Villamarín Y abre el partido para el líder de la liga Betis 0 Barça 1 Bueno, pues sí, esos son los riesgos de... Primero Arturo Vidal Juárez Bueno, Busquens ahí acumula hombres atrás El Valladolid Messi en la media vuelta Golazo Gol Gol Latigazo autoritario con el giro de 180 grados de Leo Bense Que ha recibido y magnificado el pase de Iván Rakitic 91 minutos de partido Ocampos entregando el balón en beneficio de la carrera para Koundé Ha aparecido para intentar despejar a Toni Moya Y ese balón suelto, Rakitic gol 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 Ratatatatatikitit Ha marcado el gol El empate Con ese tiro que alguien ha desviado En el casi último suspiro Y el Sevilla Que va a tener todavía No sé si dos o tres minutos más para intentar la épica y el gol de la victoria Esteban El avión